cuarto night city wire the cyberpunk 2077 vamos allá vale van a empezar dándonos un pequeño vistazo a vehículos vale y que vamos a tener charla para que nos cuenten un poquito más de cosas de cómo han metido los coches en el juego antes de ver un detrás de las escenas van a hablar también de moda y estilos es lo del cosplaying hostia noticias sobre estadia noticias sobre estadia amigos esto como siempre tenemos que echarle un vistazo y cuando termine el directo le echamos un vistazo al vídeo subido como tal porque ya sabes que en los directos siempre pierde mucha calidad es que esto hay que verlo muy bien luego que grandes los coches de los nómadas tío bueno 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 ejecutivos y ya vamos viendo mucho más fijaos la cantidad de coches que hay de plush en tierras deck out in all the latest tech well you get to sit back and enjoy the ride masterful engineering and trucks and tanks for when you need power camionacos tío el de machine mi beast mi pride hay un montón oh my mira 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 estos les cuadra tío mi zutani oh my madre mía y los hiper coches el de madre mía gente la gente típico urban vehicle they will take you places you never dreamed you go oh and original vehicles are not all you'll find in 2077 we also found room on our roster for some true automotive icons florida oh my también vamos a tener coches estilo clásico tío no me jodas el porche tronco con johnny venga 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 aquí hemos visto muchísimo más gente hemos visto mucho más de la densidad de coches que hay de población incluso de gente por las calles depending on the variation of the car that you're either buying or stealing depending on your flavor yeah you'll notice that they don't just look different but they'll also drive different and fuel different if you're buying or stealing a nice fancy looking sports color version of a car you'll notice that it drives you know faster sounds a little bit more punchy and sporty por lo que estoy me estoy fijando mucho en el popping en los videos parece que se ha arreglado bastante aun así por lo que parece el directito de hoy va un poquito más petado que otras veces pero bueno lo dicho luego como siempre cuando termina el directito le echamos un vistazo a los videos oficiales en su canal vale o sea que nos vamos a poder encontrar el mismo coche en distintos distritos o en distintas zonas de la ciudad que el coche es el mismo pero está tuneado está preparado de forma muy distinta tiene pinta que va a haber también carreras o contenidos secundarios de este estilo vale que cada coche que compres o que tenga el propio jugador va a ser único por dentro o por fuera el coche de johnny mira mira míralo el porche loco oh del 77 wow y en 2077 el coche de johnny tendrá 100 años exactos este es el coche de johnny tío un porche 911 del 77 vale o sea que te puedes salir también de la carretera como hemos visto y destrozarlo todo atropellar a la gente y demás es una pasada eh nos está comentando que ponen tres micros en el motor tres micros para los sonidos del del tubo de escape y dos por dentro para coger todos los sonidos para que suene creíble que suene real wow hasta los sonidos de las ventanillas tronco hasta los sonidos de las ventanillas graban un mes gente un mes un mes oh mama oh mama y es el propio Keanu joder que a Keanu le gustan mucho las motos tiene una colección de motos enorme eh Keanu Reeves Keanu Reeves mira que grande tío y dice que cuando se le acercó la gente de CD Projekt para contactarlo para aparecer en el juego también le dijeron que eran fans de art eh motorsbike para intentar incluirlas dentro del del propio juego ¿no? con lo cual eso también le interesó mucho a él y es que están incluidas en el juego tío oh dios mío que grande macho nature of the role playing aspect of the game I think it'll be cool like to be on a bike and here and that going through the city streets and getting into the madness of mayhem estilo fashion amigos welcome to the brief authoritative history of night city this chapter is devoted to so-called styles deeply linked with the history of the world and a very important aspect of life in the city you can find them everywhere in cars clothes guns implants they are your war paint as one of our sponsors says it matters not if you're dead as long as you're doing it in style the moves on this girl swish swish slicing them up like sashimi four visual styles are evident in the night city of 2077 each with its own history, status and features esto se anunció hace años los posters, no sé si os acordáis lo de sustancia sobre estilo estilo sobre sustancia hoy lo van a explicar lo que es grande el macho lo que es grande el macho Hostia, tío. Hostia, qué bueno, tío. El neomilitarismo. Sustancia sobre estilo. Ojito a este estilo corpo, eh. Neokish. El neomilitarismo. Eres to corporate fortunes and corporate executives. They abandoned the cold, deadly elegance of neomilitarism. And returned to the roots of kitsch. But gave it a fresh, new look. Oh shit, these hands. Sometimes it seems like I just brush something in sparks fly. Oh shit! He was taken. ¡Suscríbete al canal! A cámara lenta, tío. A cámara lenta te das cuenta del nivel de lo que estamos viendo. De las plantas se movían al fondo, tío. A cámara lenta te das cuenta de la barbaridad que es. Bueno, pues parece que hasta aquí ha llegado el Night City Wire. Si queremos más info se van a quedar un ratito más comentando más cosas. One more thing we're going to show you. Welcome to the diner. So what do you want? The fuck? Supercar. Big house. You want to rule this city? ¡Mai! ¡Valida, Zoya! ¡Valida, Zoya!